Históricamente enero siempre fue complicado, pero este enero, yo creo, y he hablado con muchos compañeros, va a ser un enero terrible, terrible para los taxistas porque, bueno, el trabajo bajó muchísimo, la gente, mucha gente no tiene laburo, la gente que se fue de vacaciones, el transporte trucho está full, gracias a Dios, control urbano y la dirección de habilitaciones hacen operativos y trabajan, pero esto supera, supera, es como la delincuencia, los delincuentes están, la policía trabaja, pero siguen estando, no es fácil combatirlo. Entonces, bueno, yo he hablado con muchos compañeros, un taxista en jornada normal se lleva a su casa entre 300, 350, 400 pesos, hoy no llegan a los 200 pesos, la mitad o menos de la recaudación, los viajes bajaron, la situación está mal, el transporte trucho los compañeros lo ven a cada rato con viajes y con viajes, y esos son todos viajes que nos corresponden a nosotros, al transporte legal, tanto a nosotros los taxistas como a los remiseros legales, entonces todo eso avanza, control urbano trabaja, la verdad que sí, no puedo decir que no, pero realmente supera, supera todo. ¿Hay forma de combatirlo esto o es muy difícil? La forma de combatirlo es lo que hace la dirección de control urbano, hacer operativos y los autos que están ilegales, llevarlos, pero también la justicia tendría que actuar. Yo tengo 46 agencias legales e ilegales denunciadas penalmente y la justicia no hizo nada, realmente, sí, la justicia puede hacer porque puede, tienen las radios ilegales, pueden intervenir las radios, ahí están todos los llamados, ahí se contacta todo, pero la justicia, bueno, lamentablemente tenemos una justicia que es autista y que no sé por qué no hace nada, actúa en algunas cosas y en otras no, y nosotros vemos de que lo legal se va cayendo y lo ilegal prolifera, o sea, para todo el mundo está bien lo ilegal, o sea, para muchos está bien lo ilegal y lo legal se tiene que morir, tiene que caer, y es una situación brava para el transporte de taxi y para los remises también, es bravo. ¿Otra lo que se puede hacer un poco menos es contra que la gente está en vacaciones o que tiene menos plata en el bolsillo, entonces evita a tomar taxi? Sí, por supuesto, lógicamente que el taxi es un poquito más caro que el transporte trucho, es un poquito más caro porque el taxi paga todo, un pasajero viaja y si hay un accidente el seguro lo cubre, el transporte trucho no tiene nada, la gente a veces no se da cuenta de eso, pero bueno, elige lo más barato, tampoco no es que elige al transporte trucho porque los taxis son malos o por otra cosa, sino porque, bueno, la gente trata de elegir lo más económico y lo más económico a veces te sale caro. ¿Por qué crece tanto el transporte trucho? Por la falta de trabajo, por la falta de trabajo, mucha gente se queda sin trabajo, tiene un autito y se pone a remisear, y trabajan impresionantemente, porque yo hablo con gente que trabaja en transporte trucho, me cuentan, no, nosotros, hasta en mi casa trabajo, me cuentan, yo agarro tarjeteo, tengo una radio, tengo el teléfono y tarjeteo y bueno, y trabajo en mi casa, ¿qué va a ser? Yo no tengo laburo y así te cuentan todo, viste, bueno, yo no tengo el poder de policía ni quiero ser policía, sí tiene que actuar la justicia para que esto se termine o se vaya terminando, también le pedimos a la municipalidad que nos ayude para este año poder salir con la aplicación y mejorar el transporte, que la municipalidad nos consiga créditos blandos para que las unidades se mejoren, se renueven, y podamos brindar un servicio acorde a lo que es la ciudad de La Plata, tenemos una ciudad muy linda, que viene mucho turista, y este año, yo digo, ofrecer un mejor servicio para que la gente de última vea que paga un poquito más caro, pero tiene un servicio acorde a lo que paga, ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.